A Nacido el Rey del Cielo A Nacido nuestro Dios Elevemos nuestros cantos A Jesús el Salvador Aleluya, cante el cielo Aleluya, cante el suelo Gloria a Cristo nuestro Rey Gloria al niño de Belén En la tierra paz y amor En los cielos Gloria a Dios Buenos días queridos hermanos Buenos días Padre En esta Santa Misa oramos por las intenciones Que se anotan en la página del santuario Por salud y trabajo de Juan y familia de pie Estabilidad de Ariel Por la salud de Eduardo Roldán Familia de pie Por los difuntos Pongámonos en la presencia de nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre De su Hijo y Espíritu Santo De su Hijo Jesucristo, el Señor En la comunión del Espíritu Santo En la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con ustedes De contra el Espíritu Juan es aquel que durante la cena Reclinó su cabeza sobre el pecho del Señor Bienaventurado el apóstol A quien le fueron revelados los secretos celestiales Y difundió por todo el mundo la palabra de vida Y vamos a disponernos en este día De la octava de Navidad En el que celebramos al apóstol y evangelista San Juan Uniéndonos en la súplica penitencial Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Alabamos juntos a nuestro Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que aman, Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor, Hijo único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios y Padre nuestro Que nos has revelado el misterio Del verbo hecho carne Por medio del apóstol San Juan Concédenos la gracia de comprender con claridad Lo que Él nos enseñó tan admirablemente Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que es Dios Y vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Tomamos asiento Lectura de la primera carta de San Juan Queridos hermanos Lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y lo que hemos tocado con nuestras manos Acerca de la palabra de vida Es lo que anunciamos Porque la vida se hizo visible Y nosotros la vimos y somos testigos Y les anunciamos la vida eterna Que existía junto al Padre Y que se nos ha manifestado Lo que hemos visto y oído Se lo anunciamos también a ustedes Para que vivan en comunión con nosotros Y nuestra comunión es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Escribimos esto para que nuestra alegría sea completa Palabra de Dios Palabra de Dios Alabamos Señor Alégrense justos en el Señor Alégrense justos en el Señor El Señor reina Alégrense la tierra Regocíjense las islas incontables Nubes y tinieblas Nubes y tinieblas lo rodean La justicia y el derecho son la base de su trono Alégrense injustos en el Señor Las montañas se derriten como cera Delante del Señor Que es el dueño de toda la tierra Los cielos proclaman su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria Alégrense injustos en el Señor Nace la luz para el justo Y la alegría para los restos de corazón Alégrense injustos en el Señor Y alaben su santo nombre Alégrense injustos en el Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor El primer día de la semana De madrugada Cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro Y vio que la piedra Había sido sacada Corrió al encuentro de Simón Pedro Y del otro discípulo Al que Jesús amaba Y les dijo Se han llevado del sepulcro Y no sabemos dónde lo han puesto Pedro y el otro discípulo Salieron y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos Pero el otro discípulo Corrió más rápidamente que Pedro Y llegó antes Asomándose al sepulcro Vio las vendas en el suelo Aunque no entró Después llegó Simón Pedro Que lo seguía Y entró en el sepulcro Vio las vendas en el suelo Y también el sudario Que había cubierto la cabeza de Jesús Este no estaba caído Con las vendas Sino enrollado en un lugar aparte Luego entró el otro discípulo Que había llegado antes al sepulcro Él también vio Él también vio Y creyó Hermanos Esta es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tomamos asiento Celebramos hoy Dentro de la octava de Navidad Como ayer celebramos El martirio de San Esteban Pero mirá el martirio de Esteban Como aquel que El primer mártir De la vida de la iglesia Que Con su martirio Da el supremo testimonio De fidelidad Al Señor Y el martirio como El verdadero nacimiento Porque comparte La pascua De Cristo El paso de la muerte A la vida Y es fiel Al amor del Señor Hasta la muerte En el caso De Juan Que probablemente El Evangelio No necesariamente Lo escribió él Pero sí Discípulos Por decirlo también Del discípulo Del apóstol Juan Como aquel que De alguna manera Gestó una escuela Una mirada Porque Si conocemos Si adondamos En los Evangelios Juan Cada uno Tiene su particularidad Y Juan Es notoriamente Diferente Es el más Posterior de los Evangelios Alrededor de Finales del siglo Primero Y que tiene Precisamente Como expresa Su primera carta Hoy Él lo que transmite Es consecuencia De alguien Que ha Ahondado Que no sólo Ha compartido La vida pública De Jesús Sino que ha Profundizado Una vez Sucedidos Todos los Acontecimientos Es como Si él Fuera realmente Quien Ahonda En la persona De Cristo En definitiva Todo esto Que hemos vivido Todo esto Que hemos oído De él Que hemos visto Con nuestros ojos Que hemos contemplado Que hemos tocado Con nuestras manos Acerca De la palabra De vida Ven Ya no lo llama Jesús Sino palabra Con mayúscula Y vida Con mayúscula Es decir Se está refiriendo A Zoe Es decir A la vida divina Que se nos ha manifestado En la persona De Jesús Nazareno Eso les anunciamos Para que ustedes Compartan Esta vida Que se nos ha Comunicado Es decir Lo que Él Constantemente Va a transmitir En el Evangelio De Jesús Con De distintas Maneras Yo soy La luz del mundo Al ciego De nacimiento Yo soy El agua viva A la mujer Samaritana Que va al pozo Sedienta Yo soy El buen pastor Yo soy El camino Yo soy La verdad Yo soy La vida Es decir La vida Que nos Transmite Juan En su Evangelio Es La vida De Cristo Del mismo Que nació En Belén Del que Compartió Nuestra condición Humana En todas En todo Menos en el pecado Y que nos comunica Esa vida divina Es decir La gracia De Dios Que nos Transforma Eso es lo que También tenemos Que Orar En esta octava De Navidad Que el acontecimiento De Belén Que estamos Contemplando En el pesebre No sea Una anécdota Romántica Sino que sea La vida De Cristo Que nos Transforma Al punto Que el apóstol Pablo Ya va a llegar A manifestar A testimoniar Ya no soy Yo El que vive Es Cristo El que vive En mí Ahí se sintetiza La verdadera Consecuencia Para un Para un Bautizado Para un cristiano Para alguien Que realmente Como El apóstol Juan No solo Vio Sino que Creyó Uno puede Ver Y vivir Los acontecimientos De nuestra vida De nuestras Familias En nuestros Trabajos Podemos 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 Vivir Los acontecimientos Presentes De nuestra Patria No digamos Del mundo Con toda Su Su Virulencia Y a veces Su complejidad Los podemos Ver como Noticias Como quien Hace Zapping En el Televisor Pero Así como Lo vio Pasa Otra Cosa No Juan Es un Disípulo Que ve Y se Mete Adentro De la Persona De Jesús Vio Tocó A Jesús Lo escuchó Compartió Con Él Y la Prueba Está en La Resurrección Porque Él llega Primero Era más Joven Que Pedro Al Sepulcro Ansioso De saber Que había Ocurrido Que era Lo que María Magdalena Les estaba Transmitiendo Y no Entra Hay un Gran Respeto Por la Persona De Pedro A quien El Jesús Él Lo sabe Juan Eligió Para que Fuera Cabeza De Los Apóstoles De la Iglesia La Piedra La Roca Sobre la Cual Cristo Funda Su Iglesia Después Cuando Entra Pedro Y Observa Todo Recién Ahí Finalmente Dice El Evangelio Entra El Disípulo Amado Ve Lo Ocurrido En el Sepulcro Con las Vendas El Sudario Y donde Está Jesús Ve Y cree Entonces Lo Propio De un Verdadero Disípulo De Jesús Nosotros Podemos Vivir Y ver Muchos Acontecimientos Uno Puede Ver Una Persona Ciega Que Está En una Esquina Un Ejemplo Que Por Poner Un Ejemplo Lo Ve Y Sigue De Largo O Puedo Ver En ese Ciego Como Jesús Lo Hacía A Un Hijo De Dios Que Está Esperando Que Alguien Se Le Acerque Y Que Le Ofrezca Su Brazo Para Cruzar La Calle O Que Le Diga Dónde Está El Banco Para Cobrar Dónde Está La Farmacia Para Conseguir El Remedio Dónde Estás Es decir Ahí Ya Hay Un Ver Amoroso Un Ver Lleno De Misericordia Propia De Jesús Pidámosle Esa Gracia Hoy Al Señor Que No Pasemos Del Lado Que Veamos La Realidad Que Nos Toca Vivir Pero Con Esa Mirada De Fe Y Entonces Cristo Va A Obrar A Través De Nosotros Como Se Preguntaban Tantos Santos Lo Propio De También De Juan Del Apóstol Juan Del Evangelista ¿Qué Haría Jesús En Mi Lugar En Esta Situación ¿Qué Diría Jesús En Mi Lugar Hablaría O Callaría Y Si Hablaría ¿Qué Diría Para Para Contribuir Para Mirar Con Los Ojos De Dios Esto Que Nos Está Pasando Preguntémonos Hermanos A veces Hablamos Sin Esa Mirada De Fe Que Viene De Un Encuentro Profundo Que Ha Tenido Juan El Evangelista Y Que Por Eso Nos Invita En Esta En Esta Octava De Navidad A Ser Cristianos Que No Solo Se Conforman Con Ver Sino Con Dejarse Transformar El Corazón Y Obrar Actuar En Consecuencia Un Espigario Rarabó En Son En Ráximo Que Con Terminado Se Convierte En Ráximo De Amor En El Cuevo Y La Sangre Del Señor Se Convierte En Ráximo De Amor En El Cuevo Y La Sangre Del Señor Compatimos La Misma Comunión Somos Trigo Y El Mismo Sembrador Un Molino La Vida Nos Citurra Con Dolo Dios Nos Hace Eucaristía En El Amor Un Molino La Vida Nos Citurra Con Dolo Dios Nos Hace Eucaristía En El Amor Oremos Hermanas Y Hermanos Para que Esta Ofrenda Nuestra Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso En Señor Y Sirva Tus Manos Este Sacrificio Para Almanza Gloria A Su Nombre Para Nuestro Bien Eletor A Su Santa Iglesia Santifica Padre Santo Los Dones Que Te Presentamos Y Concedenos Ahondar En El Misterio De Tu Verbo Hecho Carne Que En La Última Cena Revelaste A Tu Apóstol San Juan Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantenos El Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Darte Gracias Padre Santo Siempre Y En Todo Lugar Por Cristo Tu Amado Hijo Por El Misterio Santo Que Hoy Celebramos Aquel Que Era De Condición Divina Se Hizo Visible En Nuestra Condición Humana Y El Que Fue Engendrado Y Es Engendrado Desde Toda La Eternidad Comenzó A existir En El Tiempo En Nuestra Historia Para Asumir En El Mismo Todo Lo Creado Reconstruir Lo Que Estaba Destruido Y En Caminar Al Hombre Descarriado Al Reino Celestial Por Eso Con Todos Los Ángeles Y Santos Te Cantamos Santo Santo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión y muerte Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos y hermanas Este es Jesucristo El Señor Él es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acordate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Jorge Eduardo Su Obispo Auxiliar Mauricio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acordate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admitilos a contemplar la luz de tu rostro Tené misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Con su Esposo San José Los Apóstoles Con San Juan Evangelista Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y llenos de gratitud A nuestro Dios Que nos da a su Hijo Para que nos señale el camino que nos lleva A la verdadera vida A la verdadera comunión con Él Y entre nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Libéranos Señor de todos los males Concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de todo mal Mientras aguardamos con gozosa esperanza La venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo por él La gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Les dejo la paz Les doy mi paz No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Jesucristo Esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Compartamos esta misma paz del Señor Señor Jesucristo Por el honor de Dios Que quitas en pecado En el mundo En el miedo De nosotros Con el oro de Dios Que quitas en pecado En el mundo En el miedo De nosotros Con el oro de Dios Que quitas en pecado En el mundo De nosotros La paz Este es Hermanas y hermanos Jesucristo El pan que da vida Al mundo Felices los invitados A esta mesa Del Señor Señor Amoroso No soy digno De que tengas En mi casa Pero una palabra Tucha Bastará Para sanarme De que en el oro SISTICI De que en el oro Gracias. 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 Tú me llamas, oigo tu voz. Tu mensaje es vida y es verdad y amor. Tú me llamas, oigo tu voz. Seguiré tus pasos. Quiero amar, Señor. Gracias. 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 La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. de su plenitud, todos nosotros hemos participado. Oremos. Te pedimos, Padre Santo, que tu verbo hecho carne en el vientre de María y anunciado por el apóstol San Juan, habite siempre entre nosotros por esta Eucaristía que hemos compartido. Gracias. Quien vive y reina por los siglos de los siglos de los siglos de nuestro. Amén. Amén. Dirigimos nuestra mirada creyente a esta imagen, ven? si la vemos como una imagen solamente no nos dice nada si la vemos con fe como la miraba el negro Manuel le entregó su vida más de 50 años conviviendo con esta imagen porque para él ya era más que una imagen lo unía estrechamente a la Virgen, a la Madre, a la Madre de Jesús Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Virgencita de Luján ruega por nosotros Beato Cardenal Pironio ruega por nosotros San Juan Evangelista ruega por nosotros el Señor esté con ustedes bendecimos los objetos que tengan en sus manos los recuerdos, las fotos, las llaves que queremos bendecir el agua del santuario que el Señor les bendiga y les guarde les muestre su rostro y tengan misericordia de ustedes que Él les mire benignamente y les conceda su paz el Señor les bendiga hermanas, hermanos en el comienzo de esta jornada y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y ahora sí mientras cantamos vamos a pasar por la nave central rociando a todos los presentes con el agua bendita para que el Señor renueve nuestro bautismo y nos haga verdaderos discípulos como Juan vayamos cantando y en paz demos gracias a Dios Oh María, Madre Nuestra Virgencita de Luján Amparanos, guíanos a la Patria Celestial Amparanos, guíanos a la Patria Celestial En un día de milagros junto al río de Luján Te quedaste con nosotros Tierra Madre de bondad Te quedaste con nosotros Tierra Madre de bondad Hoy los hijos que te aman y en el mundo todos a rezar Con la Patria y con el mundo ignorándote la paz Con la Patria y con el mundo ignorándote la paz La Patria Celestial